Iba felizmente a mi casa, cuando de pronto choqué contra un árbol, y mi tanque explotó de la nada. Y dime, ¿qué te duele? Me duele la cabeza, y creo que me fracturé un brazo. M. Ajá, justo como lo pensaba, CJ necesita su tránsito para que vuelva a su casa, y que cumbre otra cosa en blanco. Le diré a los cirujanos que te preparen para la operación de Azucuendo. Nos vemos. M. Ajá, justo como lo pensaba, CJ necesita su tránsito para que vuelva a su casa.